Roy Barreras investigado por contratos del canal del congreso. El presidente del senado se despidió de la corporación y aceptó la embajada de londres sin embargo la corte avanza en la investigación en su contra por santiago ángel para la fm la corte suprema de justicia ya abrió una investigación en contra del senador Roy Barreras por los contratos denunciados por su colega jonathan pulido hernández j pernández en el canal del congreso la investigación avanza rauda y de hecho el senador jp ya fue llamado a declarar en la corte en una diligencia que tardó horas los contratos por 8 mil millones del canal del congreso las denuncias están relacionadas con un contrato de 8 mil millones de pesos que firmó la oficina administrativa del congreso siendo barreras presidente del senado y por lo tanto jefe de esa oficina para la operación del canal del congreso el contrato fue entregado a la empresa discitec y ésta subcontrató por 4 mil millones a la empresa espejo público de la cual la única accionista era valeria uribe hija de jon jairo uribe productor del canal del congreso y persona de toda la confianza barreras porque hizo parte de su unidad de trabajo legislativo durante varios años uribe fue visto llegando a recoger un maletín con dinero en efectivo que se lo llevó a barreras en un hotel en bogotá en el año 2021 uribe muñoz fue además señalado de acuso sexual en el congreso las investigaciones avanzan en la sala de instrucción y el abogado de barreras es mauricio pava quien representa a su vez al embajador de colombia en venezuela hermano benedetti y quien ha logrado recusar a los magistrados para que las investigaciones pasen de la corte a la fiscalía en donde no ha pasado nada la emisora la fm conoció que la corte también adelanta otra investigación sobre el manejo de la sap sobre la investigación de los contratos del canal del congreso la corte llamará a declarar a todos los implicados pasando por uribe su hija y los demás testigos de la constitución de las empresas que contrataron con la oficina administrativa del congreso también a la directora de esa oficina que lleva años en el cargo en esa línea también sería llamado el senador barreras a declarar ante la sala el senador se va del congreso porque el consejo de estado decidió en su contra la demanda de doble militancia y ha dicho que concentrará sus esfuerzos en un partido político las fuerzas de la paz que adquirió recientemente personería jurídica sin embargo barreras estuvo diciendo en los últimos días que tendría todo listo para la alcaldía de bogotá y a última hora decidió aceptar la embajada de colombia a londres aunque había dicho en una rueda de prensa previa que no la aceptaría la pregunta es si el abogado pava recusará a los magistrados que tienen su investigación para que el caso tras la salida de barreras del senado pasa a la fiscalía en donde no se ha movido a las investigaciones de sus representados como en el caso del embajador benedetti